Sembrando valores con el Pastor Misael Argeñal El amor, el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. El amor es el sentimiento supremo. Amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es sentir respeto, conexión, libertad al estar junto a otra persona. El amor es una unión no material, sino espiritual. No se trata de demostraciones físicas, sino afectivas, emocionales. Sin embargo, se aplica también a otras relaciones diferentes, tales como el amor platónico o el amor familiar. Y en un sentido más amplio, del amor hacia Dios. Es el arte, la belleza, la humanidad o la naturaleza, lo que suele asociarse con la empatía y otras capacidades. Diríamos que el amor se manifiesta con vida y hechos. Son las realidades y los hechos de los hombres y de las circunstancias, no las palabras o sermones los que hacen la historia. Las palabras, una vez dichas, se las lleva el viento y solo quedan las obras realizadas. El amor es un sentimiento hermoso, ya que es un sentimiento positivo en el cual deseamos lo mejor a quienes nos rodean. Es misterioso, pero bondadoso, el cual va mucho más allá del concepto de querer. Como dijera el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Que Dios te bendiga. Usted escuchó al Pastor Misael Argenial en Sembrando Valores.